Bienvenidos a este nuevo episodio de Momento Cervecero, mi nombre es Carlos Franco, Mike Aguirre, y regresando de México, de Cerveza México, nos bienvenieron a dar una muy buena bienvenida en nuestra tierra, con una cerveza de Monterrey, vino Simán, nos patrocinó esta cerveza, si estaban en Guadalajara, no se olviden de darse una vuelta, que tienen un amplio surtido de cerveza, y pues nos patrocinó 8 reales, 8 reales que es la primera de varias que nos va a dar, porque tiene una solución muy amplia, entonces, Avenida Copérnico, Pedro Simón Laplaz, en Arboleda, y está vino, sin más, es como un mini super bastante amplio, no se deje confundir, allá adentro hay cerveza, muy muy buena cerveza, y pues el día de hoy nos ha dado una 8 reales, una 8 reales, es una cerveza que solo menciona, es de tipo Ale, y 5 grados de alcohol por volumen, parecer es, pues una Blunt, una Gol, no encontramos más información, algo interesante es que esta cerveza ya se está exportando a Estados Unidos, entonces habla de que pues, están llegando con todos estos señores de Monterrey, sí, y que vino sin más, pues por ahí aparecerá la información para que entren a Facebook, porque tiene constantes promociones muy chidas para los cheleros, sí, exacto, para que surpan su despensa, chelero, ahí pueden darse una vuelta, buenos paquetes, buenos precios, buenas chelas, importadas, mexicanas, tapatías, de todo, entonces ahí chequenle, teleclick, fallan, compren, y vean, esa cantidad de chelas, que tienes como una parada en el, ¿no? Exacto, ya están en el color del, del marrón claro, con griso profundo, una bonita corona de espuma, muy compacta, sí, bastante, la cerveza es cristalina, notoriamente filtrada, tampoco hay sedimiento de levadura, se habla de que posiblemente ya es una factoría de dimensiones considerables, y dado que se encuentra esta cerveza pues ya en supermercados, entonces se habla de que, se parece, es una factoría muy amplia. Tiene un intenso aroma a, pues a maltas caramelo, ¿no? Sí, caramelo, exacto. Exacto, aunque, sucar es quemadas, ligeramente como ese piloncillo, que tendría más un aroma para identificar el estilo, no sé si, si más inglés o escocés, más que, más que americano, más que americano. Sí, el lúpulo está ahí, algo como terroso, de madera, muy ligero, lo que domina es el, el aroma caramelo, dulce. Sí, tiene un aroma dulce, un aroma atractivo, que llama, algo licoroso, muchas veces, en inglés, se hace percibir un poquito de alcohol, maridado con ese dulce, se siente medio licoroso, pero, si es una brown, pues, puede ser muy buena apariencia, un poco, tal vez por lo cristalina, un poco clara, ¿no? Pero, pues, de buena pinta, vamos a ver qué tal. Se siente el carácter de las maltas, como decías, sí, exacto, muy similar a las inglesas. Es esta que probamos de, un poquito más lúpulada que la, bueno, bastante más lúpulada que la Iron Maid. Ah, sí. Pero, más o menos, ese gusto maltas es, es bastante definido. Solamente una bitter. Bastante rica. Bastante rica, sí. Está agradable. Está agradable, es, 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 es refrescante, es sesionable, sesionable, te queda el, el retro gusto seco, te queda el, el saborcito de las maltas, que, aunque es un aroma muy dulce, pues, no es dulce al gusto, ¿no? Que eso es tan... No, al gusto no es tan dulce, domina ese gusto seco, la amargura al final. Ligera, no está muy ligera de alcohol, no molesta, pero sí permite que te tomes varias, ¿no? Pues ese gusto, ese mismo gusto seco, sí, permite que te puedas tomar varias. Y pues, o sea, se antoja, ¿no? Ya en Monterrey, pues, un cabrito, un, un buen corte. Una discada. Una discada, una, ¿cuál es la? Machaca. Machaca. Una chaca. Yo creo que cae bastante bien. Sí, suena bien, eh, está rica la cerveza. Creo que por ahí ocho reales tiene otros estilos de cerveza. Vamos a ver si los traemos para acá. Pero, pues, muy bien. Que algo que leía es, este es, hace un tributo, ¿no? Una moneda que circuló antiguamente en México, real. Y el logo que tiene es el escudo que se usó entre 1880 a 1814. Es un escudo nacional, está como muy oficial la chalanda. Sí, bastante, bastante, el atributo mexicano, ¿no? Aparece ahí. Muy, muy buena, reconfortante. Sí, rica. Vale la pena probar la cerveza por ahí porque está bien hecha. Y suavecita, ¿no? Puede servir de entrada para empezar a cambiar el paladar en este mundo de las cervezas artesanales. Así es. Pues ahí está. Ocho reales. Ale, que es como una brown ale o algo así. Echa a Monterrey. Patrocinada por nuestros amigos de Vinos y más. Vayan a Vinos y más. Y surjan su despensa. Compran cerveza artesanal y, pues, no olviden suscribirse al canal de Gómez de Cerveza Artesanal. Nada, me gustan los videos. Compartir en redes sociales. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!